Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien hoy en horario nocturno porque bueno, así son las cosas señores, a veces las horas del día no dan señoritas, bienvenidas también a ustedes vamos a ver el reto que vamos a estar resolviendo en este video ¡Perfecto! Aquí está, listo, es el Command Key el popular Command Key en todos los teclados aparece ese símbolo el de Command Key es interesante porque aquí rápidamente podemos identificar que esto lo podemos atacar a través de un Grid Layout vemos tres filas y tres columnas está bastante, bastante visible el tema de las tres filas y las tres columnas adicional a esta imagen tengo el documento formal del reto el reto Front End número 17 a través de este canal todos los jueves a las 7 y 30 pm hora de Panamá hay un reto tomamos uno de los retos de CSS Battle y tratamos de resolverlo en 20 minutos varios participantes se reúnen, buena camaradería, charla chistes, ideas para memes y mucho más participen, participen, suscribanse al canal y participen todo eso es gratis ¡Perfecto! aquí ya vemos el archivo, esta es una estructura base normal de HTML5 todo bien, nada extraño vamos a darle a guardar a esto para que vaya, porque como está un disco duro externo demora un tiempo ok, ya, perfecto adicional tenemos los colores para este reto solamente hay dos colores que es el del fondo y el de las líneas que vamos a estar utilizando el Made By Ground Color y el Line Color aquí voy a adelantarme un poco, en el Body es siempre requerido que se reseten todos los márgenes y también el Padding a cero aquí también podemos ver que no hay duda de que vamos a estar necesitando el Made By Ground Color, aquí está no hay duda de que vamos a estar necesitando eso otra cosa que aquí vamos a utilizar es el Display Flex en esta ocasión, esta partecita el File Content Center esto nos va a ayudar a colocar todos los elementos en el centro de la pantalla de manera horizontal y ahora acá de manera vertical y cuando utilizamos esto también debemos definir cuál es nuestro ancho lo hacemos con Viewport Width y cuál es el alto de la pantalla que vamos a estar utilizando para el proyecto entonces aquí ya rápidamente hacemos estos cambios porque son siempre requeridos ok y entonces ahora si continuamos vamos a ver cómo va el proyecto a ver si carga todo bien acá bien, perfecto, aquí está está el inspector ya abierto y vemos que está cargando el background así que no tenemos ningún problema sigamos entonces con el archivo lo primero que vamos a hacer acá en nuestro index es empezar a cargar etiquetas para poder asignarle estilos una etiqueta que vamos a utilizar para que contenga todo el proyecto o todos los archivos del proyecto es la popular Main Container dentro del Main Container entonces les había comentado que eran tres filas y tres columnas tres filas y tres columnas nos lleva a crear nueve elementos estos nueve elementos van a ser súper interesantes porque vamos a crearlos con un nombre muy pensando en qué nombre de clase digamos que le vamos a poner box uno ahí obviamente si ustedes saben pueden colocar en el chat hey Jair podrías haber hecho box uno por nueve y te creaba las nueve cajas está bien, es válido pero si no eres o si no tienes todas estas extensiones agregadas al subline no importa, puedes hacerlo así no pasa nada tal vez me faltaron tres ok aquí está el ocho y aquí está el nueve me fui por uno más bien listo otra forma de hacerlo que no es multiplicando los div ok aquí tenemos las nueve cajas box uno, dos, tres, cuatro sí, perfecto tenemos las nueve cajas entonces este Main Container es el que nosotros debemos asignarle los estilos y es aquí donde nosotros vamos a empezar a agregar nuestro Display Grid Display Grid nos va a ayudar a crear esa estructura de tres filas por tres columnas ok entonces eso lo vamos a definir acá nuestro proyecto tiene un ancho de 188 píxeles de ancho y de alto también tiene 188 píxeles o sea, es decir es un cuadrado ok vamos a utilizar como les comenté en esta partecita Display Grid y dentro del Display Grid vamos a utilizar el Grid Template Column y en el Grid Template Column vamos a crear nuestra primera columna será de 69 píxeles nuestra segunda columna de 50 píxeles y nuestra tercera columna de 69 píxeles ¿de dónde salen estos números? bueno básicamente esas son las medidas que he podido calcular basado en lo que estoy viendo en el proyecto acá ustedes pueden ver claramente que esta segunda columna tiende a ser más angosta o menos ancha que las de las esquinas entonces por eso le estoy dando un ancho digamos que un poco diferente ¿por qué 69? porque una vez que ustedes terminen este proyecto ustedes lo pueden subir a la plataforma si ese es battle y van a poder validar qué tanto hace match o encaja con el proyecto que ellos o el reto que ellos le ponen y ahí le puse 70 nunca funcionó así que lo dejé en 69 para que me marcara un porcentaje de match más alto bien entonces aquí ya tienen las las nueve cajas y aquí tenemos el container ya tenemos nuestro Grid Template Columns nos falta ahora nuestro Grid Templates Rows y entre Grid Templates Rows vamos a crear una fracción para nuestra primera fila nuestra segunda fila también será de 50 píxeles para que vaya como con esa secuencia y una fracción para nuestra última fila ¿de dónde salen los altos de esas fracciones? de lo que estamos definiendo en el alto y el ancho de este elemento el Main Container ya le establecimos un Width y un Height entonces en base a eso es que se calcula se hace la matemática de las fracciones entonces aquí ya nosotros podemos ir al proyecto perfectamente aquí veremos el Body y vemos que ahora activó un Grid acá el inspector de elementos y ahí vemos la forma que nosotros necesitamos para hacer el proyecto ahí es ustedes ven que la columna del medio es menos ancha que la de las esquinas y eso hace que el proyecto sea digamos más parecido entonces sí podría ser como una forma de tenerlo bien estructuradito si pusiéramos una fracción una fracción una fracción el proyecto se va a ver muy parecido pero no es idéntico al que está en la plataforma de CSS Battle tiene esa peculiaridad ¿no? entonces aquí se me había olvidado grabar y ya tenía un error ahora ya se lo quitamos no pasa nada entonces ustedes pueden ver hay varias formas de utilizar el Grid Display Grid y una vez que nosotros establecemos el Grid Template Rows y el Grid Template Columns nos van a arrojar por ejemplo acá nueve espacios entre las tres filas y las tres columnas son nueve espacios entonces ¿qué es lo que hace el Grid por defecto? por defecto él nos va a asignar un Diff a cada posición en ese orden secuencial y por eso yo le he puesto del uno hasta el nueve ustedes también podrían utilizar Grid Template Area y hay otros videos que tenemos en el canal explicando usando Grid Template Area para resolver un reto y la digamos que la ventaja es que con Grid Template Area ustedes pueden decidir específicamente si un Diff pertenece a una área que ustedes definan y ese Grid siempre se va a ubicar ahí entonces ese Diff siempre se va a ubicar en esa sección del Grid entonces esa es básicamente la diferencia en esta ocasión como son tan pocas columnas y filas no hay problema si lo hacemos así ¿ok? entonces vamos a agregar nuestra primera clase o asignar el estilo a nuestra primera clase que es Box 1 a ver ¿sí? ¿sí? Box 1 bien vamos a subir esto un poco para que se vea un poquitito mejor así un poquito mejor hay un poquito más grande perfecto entonces a ese Box 1 vamos a agregarle un borde Radius a ese Box 1 vamos a agregarle un borde Radius diferente como ustedes pueden ver acá en el proyecto hay un borde que no tiene Radius o sea que es recto que es el de la esquina inferior derecha pero todos los demás sí tienen un borde entonces por eso es que debemos definir no podríamos utilizar borde Radius 50% porque hay una esquina que sí tiene borde o sea que esa no iría entonces esta esquina le vamos a poner 0 píxeles y a todas las demás le vamos a poner 100 píxeles entonces aquí ya el elemento nos va a quedar así chévere pero no le pusimos el color entonces estamos en problema no le pusimos el color pero tampoco le definimos la línea la línea no aplica para todos los casos porque hay unas que digamos a esta no le podríamos poner todos los colores del borde porque solamente necesitamos el de abajo a esta también solo necesitamos el de abajo entonces creemos una clase nueva vamos a ponerla aquí creemos una clase nueva que se llama line color y a ese line color le vamos a poner el borde y le ponemos los 10 píxeles que es el borde un estilo sólido y le asignamos entonces el color de la línea que es el main line color el main line color y entonces lo que hacemos es que nos vamos acá copiamos y a este a esta cajita también le asignamos ese color y ahora como ustedes pueden ver casi casi mágicamente apareció como nosotros lo queríamos el box 1 como les comenté tiene el borde de radius pero definido por cada una de las esquinas y por eso hace que nuestro elemento quede de esa forma tan parecido a lo que estamos buscando si eliminamos estos bordes literal es esta posición entonces y ahí tendremos nuestro box 1 vamos ahora a nuestro box número 2 el box número 2 o la cajita que sigue no tiene un borde en todas las esquinas por eso es que no le podríamos asignar esta clase vamos a dejarlo así pero lo que sí podemos hacer es agregarle el borde solo en la parte de abajo vamos a copiar esto que está aquí y el box 2 vamos a ponerle solo el borde pero vamos a definir que es el border bottom y dejé un game ok border bottom y esto nos va a asignar esta linecita que está acá ahí estamos como dibujando ¿no? entonces ahí vemos que ya tenemos el borde del box 2 ahora el box 3 es muy parecido al 1 a diferencia de que la esquina que no tiene el radio es otra esquina es la esquina inferior de la izquierda o sea que este sí tiene y este ahora no tiene al border 3 también le deberíamos asignar el linecolor vamos a ver perfecto ya nos está quedando bastante bien no han pasado mucho tiempo creo ¿no? bien entonces vamos a la caja número 4 si el mouse me lo permite ok vamos a la caja número 4 la caja número 4 sería la posición que está aquí y dentro de nuestra figura ahí solamente hay un borde que es el borde right entonces lo que vamos a hacer es copiar esto y le vamos a cambiar aquí al right perfecto seguimos vamos al borde 5 ahora bastante interesante el proyecto simplemente vamos viendo qué es lo que vamos necesitando porque todo lo estamos digamos marcando con el grid el borde 5 o la caja 5 en realidad no debería tener si no debería tener nada porque los demás son los que van a ser los bordes así que pasamos de una vez al borde número 6 simplemente aquí ponemos el número 6 y le ponemos que ahora este sería el left y ahí está señores ya está quedando señoras también siempre bienvenidas al canal y siempre bienvenidas a los eventos que tenemos los jueves por favor participen chicas siempre estamos como un gran número de hombres pocas chicas y en la participación también ok seguimos con el reto borde número 7 o el espacio número 7 ya viene siendo esta figurita que tenemos acá entonces ahí sí vamos a volver a marcar el borde este que está acá el radius y la línea se la vamos a asignar con el estilo ok borde radius el 7 ok el 7 es la esquina superior derecha entonces esquina superior derecha es esta posición esta se mantiene igual esta se mantiene y nos faltó aquí agregarle la clase al 7 miren por donde ya vamos por acá abajo ok ya tenemos el 7 entonces ahora vamos al que sigue vamos al border 8 por el border 8 estoy seguro que no necesita radius o sea el border 8 sería el de arriba entonces ahí fácilmente colocamos el top sería el 8 aquí porque puse 7 ok aquí está el top y el 8 perdón el 9 no sé por qué estoy diciendo 8 todavía ya vamos por el 9 el 9 si tiene radio pero el radio que no tiene borde en este caso es el de la esquina superior izquierda así que lo modificamos nos falta entonces solamente agregarle acá el line color y listo esta es una solución les gustó es funcional el código lo vamos a estar subiendo a la plataforma de github ahí ustedes van a poder descargar este documento tal cual lo están viendo en este momento pero la idea es que ustedes puedan familiarizarse o empezar a familiarizarse con estos estilos la manera de usar el display grid la manera de usar el display flex y eso les vaya dando más confianza para ustedes también desarrollar los retos con mucho gusto pueden siempre venir al canal suscribirse darle like a los videos participar en los eventos porque entre comunidad siempre nos apoyamos para aprender y aprender mejor sin más espero que se encuentren súper bien no olviden suscribirse al canal y activar la campanita y nos vemos en el próximo video hasta luego chao ¡Gracias! ¡Gracias!